Hola, soy Tatiana Castro, administradora de empresas turísticas y hoteleras y directora del programa en administración turística y del patrimonio en UNISARC, y los invito a ver el siguiente vídeo sobre por qué el diseño de productos turísticos es clave para la recuperación del sector. El sector turístico ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis actual ocasionada por esta pandemia. De acuerdo a la estimación de la Organización Mundial del Turismo, las restricciones actuales que hay a los viajes a raíz del COVID-19 nos han generado un retroceso de alrededor de unos 7 años, es decir, volvimos a tener las cifras que teníamos en el año 2013 en cuanto a llegadas de turistas. Sin embargo, el sector turístico se caracteriza por ser un sector residente y por superar rápidamente las diferentes crisis a las cuales nos hemos enfrentado. Dentro de las acciones definidas por la Organización Mundial del Turismo, quiero destacar las siguientes acciones en las cuales deberíamos concentrarnos en el corto y mediano plazo con el fin de prepararnos para el mañana, como la OMT ya lo ha dicho. La primera de ellas es diversificar mercados, productos y servicios. Sabemos que la reactivación al sector turístico iniciará por los viajes domésticos, es decir, viajando al interior de nuestras regiones y al interior de Colombia. Por ello, si estábamos acostumbrados a recibir un mercado extranjero, debemos empezar a adaptar nuestros productos y servicios a una demanda nacional y adaptarnos rápidamente a los cambios comportamentales que va a tener esta demanda a raíz del confinamiento. También debemos cumplir y comunicar los diferentes protocolos de bioseguridad que se están implementando, no sólo por la protección de los turistas, visitantes y de los trabajadores del sector, sino también por la protección de esa comunidad que no vive del turismo. Esta crisis representa una gran oportunidad para el turismo rural, pues en la medida en la que implementemos los protocolos de bioseguridad, el turismo rural permite hacer un turismo en grupos pequeños y sin aglomeraciones, por lo tanto, es una oportunidad para el turismo de naturaleza, el turismo de aventura y el agroturismo. Y dentro de estas acciones, ¿qué papel juega el diseño de productos turísticos? Para quienes no estén familiarizados con el concepto, quiero primero aclarar qué es un producto turístico, porque normalmente se confunde con atractivo turístico o con oferta turística, que la oferta es ese conjunto de prestadores de servicios turísticos con el atractivo. El producto turístico es el resultado de encadenar los diferentes bienes y servicios con el fin de generar un valor turístico a un consumidor determinado. Por ejemplo, si yo soy un turista en Santa Rosa de Cabal y les hago una pregunta de qué hay para hacer en Santa Rosa de Cabal, seguramente la respuesta obvia sea ir a termales o visitar los diferentes templos o ir a comer chorizo santarrosano. Pero cuando hay un producto turístico desarrollado, esas respuestas pueden ser realizar la ruta de los fundadores, vivir una conexión ancestral y natural en alguna de sus reservas o parques naturales, o un tour gastronómico o una degustación de café. Entonces, el producto turístico es el resultado del encadenamiento de los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos una infraestructura, que es la que hace posible llegar a los destinos o la que hace posible una experiencia turística. Tenemos las vías, carreteras, la señalización turística, la accesibilidad, entre otros. También tenemos una comunidad local, tenemos un atractivo turístico, tenemos unos servicios turísticos, que son los diferentes prestadores como hoteles, restaurantes, agencias de viajes. Pero en el producto turístico tenemos unos componentes muy importantes, que son la percepción, la imagen y la emoción. Es esa percepción que se lleva al turista una vez ha estado en el destino, y es aquella que debemos empezar a planear desde el diseño del producto turístico. Entonces, un destino con buenos productos turísticos tiene la capacidad de atraer ese nicho determinado, es decir, atrae ese turista de alto valor que queremos en los destinos, genera experiencias memorables, pero también impacta positivamente los destinos turísticos y su comunidad. Es por ello que, en la medida en la que los destinos turísticos tengan mejores productos, mayor será el interés por el destino, aumentará la estadía promedio o apoyará la descongestión de los otros sitios que se dan los diferentes atractivos turísticos y aporta a la generación de más gasto turístico. Por ende, quedan más recursos en el destino. Por esta razón, diseñar y contar con productos turísticos sostenibles es la clave, no sólo para la recuperación del sector, sino también para la recuperación económica de los destinos. Entonces, ¿cómo serán los nuevos productos turísticos? Bueno, esos productos van a ser, en primer lugar, mucho más especializados. Van a dar mayor valor a la experiencia del consumidor que se da antes del viaje, durante el viaje y posterior a los viajes. Por ejemplo, en este momento, vemos como algunos prestadores están preparando ese momento que llamamos antes del viaje. Están comunicando lo que están haciendo y están preparando tours virtuales con el fin de asegurar una próxima demanda. Van a tener mayor énfasis en la sostenibilidad y en la seguridad. Y es que si antes la sostenibilidad era una tendencia, ahora es algo muy valioso que nos deja esta crisis y es que debemos pensar y actuar de manera sostenible como seres humanos. Deben ser más incluyentes con la comunidad local y en especial con esta comunidad que no trabaja directamente en el turismo. Los viajes se van a dar en grupos pequeños y los turistas van a empezar a viajar de manera individual. Debido a la ausencia de productos turísticos que tenemos en general en el país y porque consideramos que contar con buenos productos turísticos es clave para la recuperación del sector, desde UNISAR hemos diseñado un diplomado precisamente en este tema, el cual tiene como objetivo fortalecer la innovación y la creatividad en la ideación de los productos turísticos a partir del conocimiento y la aplicación de diferentes herramientas de planificación de destinos y de áreas turísticas y a partir de la aplicación de un proceso de ideación y validación de productos turísticos. Este diplomado no sólo tiene un componente teórico sino también un componente práctico muy importante en donde a través de una metodología de ideación y de validación se desarrollan productos turísticos llevándolos desde cero, desde tener la idea, hasta una fase de promoción y comercialización. Por esto, este diplomado está orientado principalmente a personas que estén interesadas en emprender en el sector turístico, a los profesionales que están vinculados al sector público o corporaciones o asociaciones que den lineamientos para el desarrollo del turismo y que piensen en productos turísticos para sus localidades. También está diseñado a prestadores de servicios turísticos y colaboradores que estén pensando en cómo pueden hacer una reingeniería a sus productos y está diseñado también para estudiantes y docentes de programas afines al turismo. Para finalizar, los invito a reflexionar sobre esta frase de nuestros abuelos y es de noche madrugan los arrieros. Si bien, este momento la actividad turística disminuyó, no estamos quietos, nos estamos preparando para el mañana y para ser mejores y cuenten con UNISAR en esta preparación. Estos son mis datos y los invito a conocer más sobre el diplomado en la página web de la universidad unisar.edu.co. Muchas gracias por su tiempo.